y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenoverse 2 estáis flipando con el título vale compañeros actualización gratuita dlc gratuito casi yo podría decir casi más un dlc que una actualización porque viene bastante contenido para ser una actualización totalmente gratuita totalmente para todas las plataformas compañeros nintendo switch playstation 4 xbox one y steam vale en esta actualización que incluye nos incluye el personaje gratuito de la suprema kai del tiempo vale si no os acordáis pues es la que más o menos la que nos va dando un poco las misiones junto con con trunks por allí vale por cierto sale este evento que este evento yo no sé si lo he hecho pero si lo voy a hacer lo voy a hacer en nintendo switch así os lo digo y que más contenido viene porque es que viene un montón la verdad es que un montón a ver en misiones extra igual se han columpió un poco diciendo guau os damos una misión extra ahí señores de banda y nanco vale que sea gratis pero igual un poco ratilla sois no compañeros 15 mascotas nuevas vale que son cinco lo que pasa es que tienen tres colores que son unas mascotas que se ponen en el hombro vale van flotando son gotrums gotenks si mal no me equivoco espua bueno a mí mismo no me acuerdo muy bien son cuatro tres o cuatro mascotas que bueno simplemente eso es para ganar para gastar monedas de pt porque eso va a ganar monedas de pt o sea que farmear vale luego tendremos 80 pantallas de carga que dices tú madre mía que de pantalla de carga si tampoco cargamos tanto en el juego pero bueno para que no nos aburramos pues tenemos 80 pantallas de carga para que lo personalicemos tenemos 10 nuevas personalizaciones de compañeros es decir que podremos personalizar más nuestro compañero lo que pasa es que yo por lo que he estado viendo un poco así por encima básicamente es cambiarles un poquito el color pero bueno no obstante está bien está bien vale 50 nuevos figuras para el coliseo en las cuales he visto que han incluido ya los las formas las formas definitivas formas villanas vale voy a enseñar cuáles son compañeros porque yo creo que es mejor que lo veáis aunque aquí no tengo todos los personajes desbloqueados también os lo digo pero forma forma final sabes forma definitiva compañero forma malo 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 estas vale estos son los los las figuras que nos van a incluir que van a ser yamcha vale tendremos por aquí también cuáles tenemos más en forma villano a freezer dorado tendremos a cooler bueno perdón metacooler tendremos a cero y la forma definitivo a janemba forma super villano también a todos los super villanos los vamos a tener aquí metidos compañeros también tendremos nueve técnicas nuevas que eso contando que sólo es tres eventos de raid vale que son los tres super villanos también creo que son los que han metido en raid o no sé si uno era hit y eran dos super villanos más vale contando que son tres raids y una misión extra quiere decir que nos van a dar un montón de cosas esa misión extra o sea que es sólo una misión pero la han cargado para que la hagamos 250 millones de veces porque os digo contando que son nueve técnicas vale que más no me equivoco tres trajes nuevos en el que el cual está uno broly el que mola sabes y aparte tenemos bueno son tres nuevos trajes y accesorios y 13 nuevas super almas ojito 13 nuevos super almas aparte que van a incorporar vale que como veis ahora mismo las cucubán sólo las podemos tener de nivel 5 van a ver ahora cucubán de nivel 6 que van a ser totalmente perfectas que es lo que tendremos que tirar a por ellas de sí o sí vale compañeros son unas cosas que yo creo que lo primero que deberíamos hacer es buscarla la cucubán antes de gastarnos nuestras pts o no sé cómo volcán para sacar una cucubán de nivel 6 vale las tps las vamos a gastar aquí por lo menos si nos hacen falta vale no sé si lo harán con con tps lo harán con cenis como lo han hecho siempre pero en caso de que gasten tps lo primero que os aconsejo es buscar una cucubán de nivel 6 pero de sí o sí vale luego pues eso farmear la misión probar al personaje nuevo la verdad es que ya os digo para ser un contenido gratuito y ser bandai nanco me ha sorprendido mucho pero lo que es mucho toda esta noticia aparte que ya os digo yo este evento no me suena a mí que lo he hecho nunca no sé si lo tendremos que hacer si haremos un directillo de dragon ball si me acuerdo cómo se hace un directo de dragon ball pero este directillo esta emisión yo creo que no lo ha hecho nunca a ver me imagino que sí que haya salido vale lo que pasa y aquí hay algo gordo gordo vamos a especionar vamos a especionar no no dejarme en paz dejarme en paz dejarme en paz pesados dejarme en paz que yo quiero llegar hasta allí me han dejado en paz sí que habrá ahí en la nave la verdad es que hay un montón de soldados de freezer hola me salió del mapa tú qué hay no sé qué hay aquí pero yo no lo veo si son estos solos estos soldados pero cómo llega la nave no se puede llegar hasta la nave vamos a ver si llegamos hasta la nave no me parece aquí ya estamos parados pues esos son los soldaditos que no salen por ahí pues entonces esto es como la misma una invasión normal y corriente no sé por qué le han dado tanto bombo o sería que hace tiempo que no vea ya las invasiones de de freezer pero bueno es que es de invasión de freezer y de cooler vale pero bueno no obstante dicho lo cual espero a bueno que lo que no he dicho compañeros si me falta lo más importante toda esta actualización sale el 26 de agosto 2020 compañeros vale por si alguno me lo pregunta para los del futuro sabes mucha gente en el futuro oye romeo esta actualización o este test es que sinceramente no sé ni cómo llamarlo como es tan tocha no sé si llamarlo actualización llamarlo dlc o cómo llamarlo porque ya os digo me habéis personalización de compañeros pues esto vas a tener más opciones sin más espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que dirás tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur penur